Quiero aventar contigo con el negro, con el blanco y con el gino En el mismo rango cuando no se alega con lo mío En el mismo rango cuando no se alega con lo mío Música Mi madre me va corriendo Y de mal me va perdido Música Traigo la sangre caliente O me la puedo apagar Hasta muy triste la gente Saben que voy a encerrar El reguelo lo apoya el giro Y el vive en poder Música Oye esto canto de grande A ver Con las joyas Y que los quiero Música 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 Música